Bienvenidos nuevamente a la unidad Comunicación Efectiva y Asertiva en X. En esta última sesión vamos a abordar la confianza en la delegación y asignación de responsabilidades. Vamos a explorar el significado de delegar responsabilidades, sus beneficios, los obstáculos comunes y cómo llevar a cabo una delegación exitosa. Nos sumergiremos en las enseñanzas de algunos expertos en trabajo en equipo para descubrir cómo la delegación puede transformar la dinámica grupal y promover la eficiencia y la colaboración. Pero, ¿qué significa delegar responsabilidades? Delegar no es simplemente asignar tareas, sino también es transferir autoridad y responsabilidades a los miembros del equipo. Imaginen a un líder que confía en su equipo para tomar decisiones informadas y ejecutar tareas de manera autónoma. Esta confianza y empowerment son los cimientos de una delegación efectiva. Según The Wisdom of Teams, escrito por Kattenbach y Douglas Smith, la delegación efectiva o adecuada fomenta la colaboración en la autonomía individual, permitiendo a los equipos alcanzar sus objetivos de manera efectiva. Veamos, por ejemplo, Steve Jobs y Apple. Este ejemplo nos va a ilustrar la importancia de la delegación que generalmente hizo Steve Jobs a Apple a medida que Apple crecía, ya que él tuvo que delegar responsabilidades en diferentes áreas para mantener la innovación y la eficiencia. Designó a Tim Cook para manejar las operaciones diarias, permitiéndole concentrarse en la visión estratégica y el diseño de productos. Esta delegación permitió a Apple prosperar incluso en la ausencia de Jobs y muestra cómo la delegación adecuada puede llevar a un éxito sostenible. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de delegar? Pues la delegación no solamente alivia la carga del líder, sino que también empodera a los miembros del equipo. Cuando los individuos asumen tareas desafiantes, adquieren experiencia y desarrollan nuevas habilidades. Además, fomenta la cohesión grupal y el sentido de pertenencia, ya que cada miembro contribuye activamente al éxito compartido. En el caso de Google, por ejemplo, vemos cómo esta empresa tiene un enfoque en la delegación. Los ingenieros en Google tienen libertad de dedicar el 20% de su tiempo a proyectos personales. Esta cultura de delegación ha llevado al desarrollo de productos innovadores como Gmail o Google Maps. La empresa reconoce que la delegación nutre la creatividad y permite que las ideas florezcan. La delegación trae consigo ventajas significativas para el gerente, ya que mejora el nivel de confianza y la comunicación entre el gerente y su personal. Además, permite que se alcancen los objetivos que requieren esfuerzo colectivo, aprovechando el máximo potencial del grupo. En cuanto al personal, los beneficios también son notables. La delegación mejora la motivación y confiere a los miembros del equipo un sentimiento de logro personal. A través de la asignación de responsabilidades, los colaboradores pueden consolidar sus competencias actuales y desarrollar nuevas habilidades, contribuyendo así a su crecimiento profesional. A nivel empresarial, vemos que la delegación se traduce en beneficios tangibles. La asignación adecuada de tareas garantiza que cada tarea sea realizada por la persona idónea y en el nivel preciso. Esto aumenta, obviamente, la productividad y eficacia de la organización al aprovechar los recursos de manera óptima. En última instancia, la delegación contribuye a una gestión más eficiente de los recursos de la empresa y a la consecución exitosa de todos los objetivos establecidos. Ahora, esta delegación presenta algunos obstáculos que van a dificultar el proceso de delegar. Y a pesar de que son muchos los beneficios, por ejemplo, la falta de confianza en los miembros del equipo, los temores a la pérdida de control, la preocupación por la calidad de trabajo, pueden obstaculizar este proceso. También estos obstáculos pueden derivar de una comunicación deficiente o una falta de claridad de roles. Veamos, por ejemplo, cómo en SpaceX, Elon Musk, que es el CEO de SpaceX, confía tanto en sus empleados que le permite tomar decisiones audaces. Cuando su misión de aterrizaje de cohetes parecía imposible, Musk confió en su equipo para resolver los desafíos técnicos y miren dónde está ahora. Este nivel de confianza no solo inspiró a los empleados, sino que también fomentó una cultura de responsabilidad compartida que les permitió conquistar el espacio. Ahora, la delegación identifica algunos otros obstáculos. Por ejemplo, vemos la intimidación del gerente. Bueno, ya lo habíamos visto, como algunos gerentes pueden sentirse intimidados por delegar. También la falta de conocimientos y herramientas necesarias para delegar de manera efectiva puede ser un obstáculo. O la falta de seguridad, la falta de confianza necesaria en las propias habilidades y en las capacidades del equipo para delegar de manera efectiva. Esto puede llevar a retener tareas por temor a que no se realicen correctamente. Ahora, superar estos obstáculos definitivamente requiere una mentalidad de cambio, así como el desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo. Reconocer la importancia de la delegación y entender que no implica pérdida de control es crucial. Es que la capacitación en técnicas de delegación y la construcción de confianza en el equipo pueden ayudar a superar estos desafíos y permitir una delegación más activa, más efectiva y más exitosa. Y así nos podemos olvidar de argumentos para no delegar como yo puedo hacer esto mejor y más rápido o no confío en mi personal o me resulta fácil hacerlo yo mismo y es más fácil que organizar, explicar, supervisar o las cosas me gustan a mi manera. Y así, si nosotros en realidad aprendemos a delegar, vamos a ver que estos argumentos u otros que tengamos van a ir poco a poco dando paso a esa confianza en el equipo. Y bueno, además de esto, también es importante delegar con efectividad. Una delegación efectiva se basa en una comunicación clara que ya habíamos visto, en definir precisamente roles y esto requiere establecer expectativas y brindar apoyo a los miembros del equipo en las tareas que se les asigna. Algunos consejos prácticos pueden ser comentar la proactividad y compartir intereses del personal, asignar proyectos y tareas que despierten el interés, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, delegar en individuos de confianza y capacidades demostradas, aumentar la confianza en personas con menos experiencia, proporcionar tareas bien estructuradas y las herramientas necesarias, delegar proyectos completos para impulsar la motivación o establecer líneas de acción claras y definir objetivos y alcances. Por ejemplo, Toyota tiene un sistema de producción que es muy bueno y que nos permite poner como ejemplo este tema de la delegación efectiva y cómo puede esta delegación efectiva impulsar transformaciones profundas en una organización. El sistema de producción de Toyota, que también es conocido como TPS, Toyota Production System, se ha convertido en un paradigma para la eficiencia y la calidad de la fabricación. En el TPS, la delegación de decisiones es un pilar fundamental y Toyota delega la total toma de decisiones a los trabajadores en la línea de producción, lo que resulta en varios beneficios notables como el empoderamiento de trabajadores, la mejora continua, la flexibilidad, la reducción de desperdicio, la cultura de la colaboración. Este éxito del sistema de producción de Toyota ha permitido demostrar al mundo entero que la delegación efectiva no solo empodera a los empleados, sino que también transforma la organización en su conjunto. Y así, a través de este ejemplo, podemos ver que estas estrategias o que a través de estas estrategias, la delegación se convierte en una herramienta poderosa para empoderar a los miembros del equipo, impulsar la motivación y mejorar la eficacia general. Ahora, hay formas de delegar. Existen diferentes formas y también estas se van a aplicar de acuerdo a los entornos colaborativos. Por ejemplo, tenemos a Amazon, que en la delegación por resultados es un ejemplo moderno que permite o que nos hace ver cómo los equipos de Amazon tienen la libertad de tomar decisiones y experimentar siempre que estén alineados con los resultados deseados. Y esta delegación impulsa la innovación y permite una toma de decisiones tan ágil que ha llevado a que la empresa se posicione como la número uno en ventas a nivel mundial en este tipo de ventas. Ahora, algunas formas de delegar son, por ejemplo, la delegación por tareas, que implica asignar tareas específicas a los miembros del equipo y es especialmente útil cuando se trata de tareas concretas y definidas que pueden ser completadas de manera independiente. Al delegar por tareas, le proporcionamos a los colaboradores la oportunidad de asumir responsabilidades puntuales y contribuir de manera efectiva al logro de meta. Otra forma de delegar es por proyectos. En este enfoque, se amplía un poco el alcance de las responsabilidades delegadas al asignar proyectos completos a los miembros del equipo. Esto va a implicar una mayor confianza en la capacidad del colaborador para abordar un rango más amplio del equipo y adquirir experiencia integral en los proyectos, además de desarrollar un enfoque más holístico. Otra forma de delegar es la delegación por funciones. En situaciones en que las actividades son parte de una función permanente, la delegación por funciones puede ser beneficiosa y en esta delegación por funciones se agrupan tareas y proyectos relacionados con una actividad específica. Se asignan estas a un colaborador designado. Esto permite una mayor especialización y permite que el gerente se pueda mantener informado sobre la evolución de la función delegada. Ahora es importante que siempre que hagamos o deleguemos, se tenga que comunicar esto no solo a la persona que le estamos dando la responsabilidad, sino también, y muy importante, comunicar que se está delegando las funciones, el trabajo, lo que se esté delegando a todo el equipo. Recordemos que siempre y lo más importante es mantenernos comunicados. Entonces, en resumen, la delegación efectiva vendría a ser un pilar en el trabajo en equipo que impulsa el crecimiento y la eficacia de la empresa. Al comprender su significado, los beneficios, desafíos y siguiendo los enfoques efectivos, los equipos pueden integrar la delegación en su cultura, en su cultura organizacional, para lograr una mayor colaboración y éxito compartido. Recordemos siempre que la delegación es el camino hacia un equipo más fuerte y eficiente. Espero que hayan encontrado esta clase enriquecedora y estén listos para aplicar estas enseñanzas en su entorno laboral. Hasta la próxima.